No sabéis la ilusión que me hace compartir unos minutos con Vicky Lozada, con la capitana del Barça, con esa mujer que ha cogido esa copa y que ha llevado al equipo femenino y que ha llevado al fútbol femenino a la portada de todos los diarios en nuestro país. Muchísimas gracias y felicidades. A vosotros, muchas gracias. Vicky, qué buen momento que vive el fútbol femenino. Ya era hora, ¿no? Ya era hora. La verdad que sí, ha sido un año increíble, inolvidable, histórico. Yo creo que llevamos mucho tiempo trabajando para conseguir esto, para también conseguir esa cabida en la sociedad. Creo que ha sido un grupo increíble. Y bueno, aún hay mucho trabajo por hacer, pero ha sido un paso de gigante lo de este año. En tu caso, tu persona además ha servido para inspirar a muchísima gente que desconocía que el deporte femenino tiene un gran valor, que tiene grandes figuras y que estoy, señoras y señores, con una Messi en versión femenina. ¿Cómo nos cuesta muchas veces reconocer que sois también Messi's del deporte? Bueno, al final yo creo que, yo lo he hablado muchas veces, que el deporte en España, pues el fútbol acapara muchísimo. Nosotras tenemos la suerte de ser parte de ese fútbol. Al final creo que es nuestra responsabilidad poder llegar a más gente. Creo que somos un espejo para los niños y niñas. Hay chicas que son muy buenas en otros deportes, que a lo mejor no les dan tanta visibilidad. Y como tú dices, pues ahora somos referentes para muchos peques que están empezando a jugar. Y creo que es bonito y necesario para el futuro del deporte femenino. Creo además que tienes intención de empezar a ayudar a esas nuevas generaciones a empezar en el deporte y a que sobre todo las niñas se puedan quitar de encima esos tabús sobre el fútbol femenino, puedan entrenar y aspirar a soñar con ser una número uno, como es tu caso. Yo siempre he intentado aportar mi granito de arena en dar esa visibilidad. Es cierto que uno de mis sueños era ganar la Champions con el Barça, que nunca imaginé que lo iba a conseguir tan pronto y estoy súper agradecida. Soy una afortunada. Y también otro de mis sueños es crear una escuela de fútbol para darle más oportunidades a las niñas. Y al final mi idea siempre ha sido, cuando llegue la hora de retirarme, seguir vinculada a este sector porque lo noto así y creo que ayudar es algo bonito que quiero hacer en el futuro. ¿Recuerdas tu vida sin fútbol o no? O el fútbol está en tu vida presente desde ya, no sé, ¿cuántos años? ¿Cuándo nació eso en ti? Yo siempre con un balón, es lo típico pero es verdad, desde pequeñita con un balón en los pies. Y luego ya me federé con chicos pequeñitos, con 6-7 años, en Terrassa, en el Camparellada. Y luego ya con 10 descubrí el mundo del fútbol femenino. Bueno, que yo cuando fui al primer equipo en Sabadell, que era el equipo más cercano que tenía en casa, aluciné porque no me imaginaba nunca que hubiesen tantas chicas jugando a fútbol. Yo pensaba que era única en mi especie. Luego ya con 14 llegué al Barça y he tenido la oportunidad de conseguir lo más bonito de mi vida, lo he vivido en el Barça. Han cambiado muchas cosas desde que empezaste hasta ahora en cuanto a las mujeres jugando al fútbol. Estereotipos, clichés, opiniones, sponsors, publicidad, atención de los medios, ¿ha cambiado? Muchísimo. Y aún va a cambiar más, pero ha cambiado muchísimo. No sé, necesitaría una vida entera para decirte absolutamente todo, pero antes jugábamos sin televisión ni mucho menos, ni siquiera nombre en nuestras camisetas. No habían sponsors, visibilidad, incluso entrevistas o radios, no había absolutamente nada. Nada de sueldos ya ni te cuento, porque los sueldos eran de 300 euros a 1.000 euros. Referentes, vamos, es algo nuevo que nadie podía imaginar que iba a suceder. Y yo creo que es el momento de seguir picando para que esto no pare y para que incluso mejore más. Cuando tú ves esas cantidades estratosféricas que ganan los hombres que juegan al fútbol, siendo números uno, vosotras también sois números unos, ¿no? Y yo no sé si uno piensa, ostras, yo no sé si es machismo, si es falta de atención, si es que la sociedad todavía no considera que vosotras seáis estrellas. ¿Por qué hay esa diferencia y ese abismo entre hombres y mujeres jugando al mismo deporte? Yo creo que al final el mundo del fútbol masculino es otra burbuja. Yo creo que todo el mundo sabe, ya no solo hablando de fútbol, baloncesto, hockey, handball. Yo creo que esas cantidades son estratosféricas, que están fuera de la realidad, de las vidas, de la sociedad. Creo que nunca me gusta compararme con ello, porque yo creo que el fútbol femenino no es eso. Creo que al final nosotras hemos demostrado representar unos valores, que creo que es muy importante que la sociedad lo vea. Es cierto que vamos a pelear también porque la parte económica mejore, pero creo que compararnos con ellos no nos hace ningún bien, porque yo creo que ellos están en otro mundo completamente distinto al de la sociedad hoy en día. Además, tengo entendido que las mujeres muchas veces estáis entrenadas por hombres también, ¿no? O quizá no saben, a lo mejor, no lo sé, dímelo tú, si saben entender cómo es una mujer jugando al fútbol, o si os haría falta quizá a lo mejor un apoyo extra en ese sentido, no lo sé. Bueno, nosotras siempre hemos dicho que al final queremos una persona que sea competente, da igual si es hombre o mujer. Que no importa eso. No importa. Pero sí que es cierto que yo creo que la mujer a día de hoy no ha tenido la oportunidad, pues en el caso de hablar de entrenadores, de formarse profesionalmente, porque la sociedad no le ha dado esa oportunidad. Creo que ahora hay compañeras que se han retirado, con las que yo he compartido el fútbol hace cinco o seis años, que ahora sí tienen la oportunidad de formarse, de tener su sitio en la federación para sacarse sus cualificaciones como entrenadoras, y creo que pronto empezaremos a ver más mujeres en los banquillos, que yo creo que es lo que se necesita, mujeres, pero siempre competentes. ¿Te consideras una mujer ambiciosa, peleona, competitiva? Mucho, mucho, y con los años al final ganas en confianza, en experiencia, en asumir responsabilidades que conllevan un peso que a mí no me cuesta. Sé que al final estamos también más expuestas a la sociedad, a la crítica, constructiva, destructiva, pero creo que al final alguien lo tiene que hacer, y si queremos seguir abriendo puertas. Yo me veo con fuerzas, una persona valiente, y creo que al final no le vas a gustar a todo el mundo, que es lo más normal, pero que creo que se necesita gente así. ¿Qué pasó por tu cabeza cuando levantabas la Copa de la Champions, después de toda una carrera, de ese currículum enorme, que es sacrificio, sacrificio, trabajo y trabajo? Bueno, yo llegué hace 17 temporadas aquí, con mi salida a Estados Unidos e Inglaterra, porque aquí no éramos profesionales, y al final para mí ha sido una recompensa también, a todos estos años me he acordado de muchísima gente que ha pasado por aquí, de todo lo que hemos picado, que antes no era tan bonito como ahora, que hay gente que nos sigue desde hace dos o tres años solo, pero que aquí hay muchísimos años de trabajo, incluso antes de mí. Y al final se empezó con un proyecto de ganar una Champions, yo he visto muchas por televisión soñando que algún día lo haría, pero pensando, creo que no voy a llegar, y este año ha sido un año histórico, y estoy súper contenta, súper agradecida, y creo que he tenido mucha suerte de vivirlo. ¿Y en qué momento de tu carrera ha llegado ese triunfo? ¿En qué momento te pilla a ti personal y profesionalmente? Bueno, al final es cierto que ha sido un año duro para mí, porque al final no ha sido solo el hecho a lo mejor de no tener tantos minutos, y a lo mejor no sentirme tan importante el día a día, incluso en entrenamiento, pero bueno, al final yo siempre he intentado priorizar el equipo por delante de todo, nunca me he quitado la responsabilidad de llevar el brazalete, sé lo que significa, y el hecho de no haber jugado no me ha hecho sentirme más pequeña, y siempre he peleado, he seguido siendo valiente, priorizando el bien de mis compañeras, de mis jugadoras, que al final yo las represento. Y al final, bueno, como te he dicho, culminación a tantos años, esa recompensa de levantar esa Champions, de acordarme de muchísima gente que ahora no está, y que he tenido la suerte de que he sido yo. Hay que saber combinar, ¿no?, entre tu propia personalidad, el ser una estrella reconocida, el ser un deportista valorado, con el equipo también, ¿no?, con tener esa sensación y ese sentimiento de formo parte de un todo, no soy solo yo, pero al mismo tiempo también quiero destacar y que me tengan en cuenta, ¿no?, ese equilibrio que tenéis los futbolistas, ¿no? Sí, al final es una realidad, al final tú pasas muchas horas entrenando, y no entrenando, al día compartiendo, ¿no?, y al final está claro que hay muchísima competencia, que estoy súper contenta porque el Barça tenemos una cantera espectacular, que hay fútbol de aquí a muchos años, mucho nivel, pero bueno, al final el sentirte valorada, el cada día, el tener ganas de ir a entrenar, el de que haya una buena comunicación, que te respeten, y no es solo, no estoy hablando ni mucho menos solo de jugar, de tener minutos, y al final eso es algo que me ha faltado un poco, pero que es una realidad que yo creo que no hay que esconderlo, que a veces es un poco tabú, que con educación se puede hablar todo, y al final, bueno, pues el futuro yo creo que me va a deparar cosas muy bonitas, y yo tengo el poder de poder decidir y lo voy a hacer. Si echas la vista atrás, ¿te has dejado algo por hacer, por el camino, sacrificándolo por una profesión, por un sueño? Si te digo la verdad, y es una de las cosas más bonitas que puedo sentir, que todo lo que he vivido en el Barça, sea bueno o malo, lo he disfrutado, y para mí he tenido una suerte increíble, el club se ha portado conmigo siempre de 10, en lo personal, en lo profesional, y seguramente no todo el mundo tenga esa suerte, así que yo me siento... ¿Os sentís mimadas las jugadoras en el Barça o no? Sí, 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 al final siempre tienes que seguir peleando por abrir puertas, por mejorar cosas, pero yo conozco otras compañeras que están en otros clubes, el Barça ha hecho una inversión muy grande, creo que la va a seguir haciendo, y nosotras somos las que mejores condiciones tenemos de la liga, y eso cuando no lo tienes, pues se echa de menos, y tenemos que también valorarlo. Una cosa importante es el cómo se gana uno la vida, más allá de los años en los que uno está jugando en un equipo, la vida de los deportistas sabemos que es corta, sobre todo los deportistas de élite, tenéis unos años de gloria, ganando más o menos dinero, pero preparándose también para una nueva etapa, yo creo que hay que saber hacer esa transición, que no siempre es fácil. Sí, al final vuelvo a decir que vuelvo a tener la suerte que estamos viviendo en un momento en el que empiezan a entrar sponsors, en el que te puedes crear una imagen, sobre todo si sabes a lo que te quieres dedicar en el futuro, y se te abren muchísimas puertas estando en clubs como el Barça, y eso no todo el mundo tiene acceso a ello, y bueno, yo por ejemplo ahora mismo empiezo a tener marcas, sponsors, que me llaman, al final el dinero que ganamos nosotras no te soluciona la vida, pero si sabes manejarlo un poco, te rodeas de gente buena que te puede aconsejar, sí que se te abren muchas puertas que hacía seis años no ocurría. No ha perdido nunca ocasión para poder decir algún mensaje, lanzar alguna señal, poniendo el dedo en la llaga sobre esa falta de cariño muchas veces, o de atención que hemos tenido con las deportistas femeninas en general, no solo con el fútbol. Sí, yo siempre lo digo, nosotras tenemos suerte de que es el fútbol y es el deporte rey en nuestro país, chicas, campeonas olímpicas, mundialistas, europeas, baloncesto, water polo, conozco compañeras que no se les valora absolutamente nada, y nuestra responsabilidad como fútbol femenino creo que es dar esa visibilidad, nombrarlas a ellas también, que hay cosas que tienen que seguir cambiando, que es muy complicado pero que hay que seguir picando. ¿El fútbol es un deporte de hombres jugado por mujeres en vuestro caso? ¿O el fútbol es un deporte? El fútbol es fútbol y al final nosotras hemos demostrado, muchas veces se ha escuchado, el fútbol no es ni fútbol ni es femenino, y yo creo que este año ha sido la culminación final de decir estamos aquí y estamos aquí para quedarnos. Bueno, son años muy bonitos los que has vivido y además es un momento dulce en tu carrera ahora. ¿Qué nuevos proyectos vienen hacia adelante? ¿Dónde te ves? ¿Qué te gustaría? ¿Qué proyectos tienes? Porque sé que el tema educativo te tira mucho, el poder, todo lo que tú has aprendido, trasladarlo a las nuevas generaciones. Sí, al final yo quiero jugar al fútbol todos los años que mi cuerpo me lo permita, pasé una lesión y ahora me siento muy bien, además ya estos últimos años he estado relacionándome en temas de campus, de masterclass, de dar charlas con niñas, de relacionarme con ellas, creo que a mí el no haber tenido referentes me ha dolido mucho y creo que ellas se merecen que nosotras estemos ahí. Como he dicho, mi ilusión es hacer una escuela de fútbol y implantar un poco también la idea que he aprendido en Estados Unidos y en Inglaterra, pues un poco mezclar el deporte con la educación y obviamente también con la diversión, con partes más benéficas, todo lo que yo tenga acceso voy a intentar desarrollarlo al máximo. ¿Qué es lo más bonito y lo más duro o más feo del fútbol femenino? Lo más bonito del deporte en general es compartirlo, los valores que aprendes, saber que formas parte de un grupo y las puertas que se te abren y cómo mejoras como persona y como profesional. Yo tuve la oportunidad de irme fuera, de vivir otra cultura, otro país que a mí me han enriquecido muchísimo. ¿Lo más triste? Bueno, pues siempre hay la parte de las lesiones, el perder, que al final duele, te hace mejor, pero yo creo que sería lo más triste. Bueno, ya para acabar me gustaría preguntarte también por toda esa variante que tiene que ver con la alimentación, que sé que además estás muy puesta, te gusta mucho y eres un poco prescriptora también de cómo comer, de cómo sacarle el máximo partido. Yo creo que las deportistas de élite inspiráis a muchas mujeres que hacemos deporte al veros fuertes, potentes, luchadoras, ganadoras en el campo. Y la alimentación es una parte muy importante. Muy importante. Yo con los años he aprendido, pues también al final he tenido la suerte de rodearme de gente profesional, especializada en ello, tanto en Barça como uno de los sponsors del cual soy embajadora, que es American Pistachos, que al final a mí me han dado tips, que me han ayudado, sobre todo con las lesiones. Al final yo ahora estoy haciendo una dieta plant-based, que después de estar dos años pasándolo muy mal, pues a nivel inflamatorio me está ayudando muchísimo. Y yo creo que incito a la gente joven que sepan que es una parte importante, y ya no solo por el deporte, sino por salud, por la sociedad también, por todo el cambio climático que está habiendo, creo que es algo importante y que poco a poco si nosotras podemos pasar esa referencia y esas recomendaciones es muy bueno. Me gusta porque es embajadora de los pistachos americanos, que están buenísimos, y que además es muy chulo también que empecéis poco a poco, las deportistas, las futbolistas femeninas, a ser también imagen de marcas importantes, de marcas potentes, cosa que hace unos años no pasaba, y que ahora poco a poco vais ganando terreno también en ese mundo que es tan importante para los deportistas, porque es un ingreso extra que os viene muy bien, en vuestro caso. Sí, yo creo que ahora mismo estamos en auge el deporte femenino, y entonces pues obviamente se está mostrando que interesa en la sociedad, por eso todas estas marcas están empezando a contactar con nosotras, y como tú dices también, es una manera extra de ganar un dinero que era algo que se veía imposible, y que ahora está sucediendo y que creo que va a seguir creciendo muchísimo, y que es importante, vuelvo a decir, que esas chicas estén en esas imágenes, que sigan siendo referentes, que siga dando visibilidad, y no solo al fútbol, sino al deporte femenino en general. Cuando ves a alguna niña pequeña que quiere ser Vicky Lozada, ¿qué sientes por dentro? La verdad que no me lo imaginaba para nada, y ahora hasta nos estamos acostumbrando, queriendo tener esa responsabilidad, y es súper bonito, porque al final hemos abierto puertas a muchas niñas que nunca llegué a imaginar qué pasaría. Pues Vicky, muchísimas gracias, ha sido un gol de entrevista, y ha sido, vamos, para mí, como cuando tú ganaste la copa, pues lo mismo, porque me apetecía mucho conocerte, sobre todo a una mujer que inspira a la gente joven, a las nuevas generaciones y a las mujeres, a entender la importancia del deporte y de las mujeres en el fútbol, que yo creo que con vuestro ejemplo rompemos tópicos, y cambiamos un poco el chip, y empezamos a entender que sois números uno, que sois ganadoras y triunfadoras. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Un placer. Gracias.